La presidenta Cristina Fernández celebró en Mendoza el primer año de recuperación para el estado de la petrolera YPF. Además inauguró dos plantas de hidrotratamiento de gasoil y naftas en Mendoza y Neuquén y un módulo de abastecimiento en Salta. El ministro Randazzo confirmó que el gobierno apelará al fallo de la jueza María Servini de Cubría, que declaró inconstitucional la elección de los consejeros de la magistratura. Lidia Papaleo declarará mañana en la causa por delitos de lesa humanidad en papel prensa y remarcó la necesidad de que la justicia investigue cómo se llegó al despojo. La AFIP realizó 80 allanamientos simultáneos en 10 provincias del país en el marco de una investigación vinculada a una red internacional de trabajo esclavo. El INCUCAI reveló que desde el 30 de mayo casi 10.000 personas ya manifestaron su voluntad de donación de órganos a través de la página web. Solo uno de los tres policías involucrados en la muerte del hincha de Lanús quedó detenido por orden de una jueza de garantías de esa ciudad. Vélez y Olboys completaron los 64 minutos de su partido suspendido con un empate cingolés.